Es momento de informarte sobre lo más destacado del mundo de la tecnología. Número 5. Huawei se prepara para abandonar el sistema Android. La compañía anunció que el próximo año sus nuevos smartphones se basarán en el sistema Harmony OS. Número 4. Starlink será un servicio de Internet de lujo. Aunque todo apuntaba a que el Internet satelital de Starlink, compañía de Elon Musk, sería más barata, recientemente se anunció que el costo del servicio será de $99 al mes, aproximadamente $2,100 pesos, además de un cargo inicial de $499 dólares. Número 3. Apple quiere dejar a Google. El periódico Financial Times reportó que Apple intensifica sus esfuerzos para desarrollar su propio motor de búsqueda para ya no depender de Google. Número 2. La carrera por la tecnología 5G cada vez se hace más competida. Gracias al veto contra Huawei en el continente europeo, compañías como Ericsson y Nokia se posicionan como líderes en el mercado. Número 1. Netflix y Ubisoft se alían para realizar la serie de Assassin's Creed, la cual estará basada en los videojuegos y será un live action. La compañía aseguró que será una adaptación épica. Hasta aquí la información. No olvides visitar infochannel.info para más noticias y seguirnos en nuestras redes sociales.